Saludos a todos, soy Sor Aulia Fernández, superior a la Sierva de María de San Juan. Queremos agradecer a sueñodigitalpr.com por haber seleccionado nuestra institución para recibir este donativo. La Sierva de María cuidamos a los enfermos de noche y de manera gratuita en las casas y en los hospitales. Además tenemos una casa de salud aquí en el viejo San Juan para la recuperación de pacientes de ciertas enfermedades y condiciones. Queremos exhortarnos a todos a participar y que Dios los bendiga.